Y esto se va para el incomparable sonido arcángel de Noé y Naim Corona en San Juan Claucla Con sabor, con sabor Grupo Super Kids Lejos de ti Es aquel olor que lo nuestro terminó Que solo estás De que si tu amor ya no brillas no Como duele, como duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Como duele, como duele un adiós Es un veneno mortal Una sierra que me quema Y me hace llorar Y así la toca La cumbia Grupo Super Kids Como duele, como duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior De soledad interior Como duele, como duele un adiós Es un veneno Es un veneno mortal Una ansiedad Que me quema Y me hace llorar Y me hace llorar Y me hace llorar Y me hace llorar Y me liger Fra